Nuestro planeta está evolucionando. El mundo financiero también. Conoce Taxis. Gana dinero con la mejor profesión del momento usando solo tu teléfono a través del apasionante mundo del intercambio de divisas en el mercado financiero más grande del planeta, Corex. Con un volumen de transacciones diarias cercano a los 5 billones de dólares. Únete a nuestro equipo de profesionales y empieza a generar ingresos ya. Diamond Signals. Contáctanos a través de nuestras redes sociales y opera seguro con las más efectivas señales.